¿Ah? Te dije, te dije Te dije Yo voy a la peor Va al veterinario la bebé porque se siente mal no se ha mejorado nada Si, ya se a donde fue Después te cuento cuando está ahí Va enfermita la hija Si Y lo que estoy callando es que vamos a tener que dormir sin sábanas Ahora se hizo cagar la Sofía y ahora esta A la muñeca Vamos a tener que comprar un juego sábanas A ver lo que se va a decirlo Es que yo no me apuesto contigo Ah no, porque si yo duermo en la cama de arriba Al perro ¿Te gusta dejar todo? Si, te encanta ¿Te gusta marcar territorio o no? No, obvio Lo que es mío es mío, no lo apuesto ni lo comparto Es divertido Ya, deja hacerte la enferma si vamos llegando ya ¿Aquí está el teléfono? ¿Aquí está el teléfono? ¿Aquí está el teléfono? Ah no, el teléfono Chanchita Ya Estamos llegando al veterinario ¿A dónde es? La calle que viene después del líder ¿Dónde está la cosita azul? Está buena la idea de la pantalla ponerle un apílico adelante Cómo nos falta ...